¿Cómo está Benítez, Emilia? ¿Mi marido o el pececito? ¿Tu marido, Emilia? Es más salsa. Está mejor, pero de todas formas se está estornudando, estornudando todo el tiempo. Por eso yo le dije que se quedara y yo sola sirvo la mesa. Está bien, está bien, Emilia, no se preocupe. ¿Más salsa? No. Este... ¿Más salsa? Está bien, está bien. El profesor Linares ya hablé con la arquitecta Adriana Grillo. Así que mañana mismo le manda su gente al departamento. Muchas gracias, Goye. Es una garantía la garantía. Me queda como nuevo. Bueno, chicos, perdón. Tampoco nos apuremos tanto, ¿no? Si en nuestros corazones lo que sobra es lugar. Y en esta casa también, sí, señores. Hay muchos cuartos. Lucas, instaláte acá todo la vida. Si querés todo el tiempo. Yo te agradezco mucho tus palabras, Todín, pero tampoco nos vamos a instalar en esta casa solamente porque sobran cuartos. Perdón, ¿Azaí no va a comer con nosotros? Es cierto que yo le pedí que comiera con nosotros. Emilia. Acá estoy. ¿Qué pasa con Azaí? Está en la cocina. No, perdón. Lo que pasa es que ahora ella tiene una mascotita nueva. Un pescadito. Qué simpática. Me la morfo, no, te juro. Dentro de poco, si sigue trayendo animalitos a esta casa, se va a transformar en la mansión zoológico Fernández Alguero. Sin nada que hacer, sin nada que decir, sin nada que pensar, yo estoy lejos de ti. Es muy difícil alejarme de tu amor. Es muy difícil detener mi corazón. Yo sé que te voy a encontrar, mi dulce amor, pensando en vos. Hola. Hola, Macu. Hey, ojitos, ¿cómo estás? Bien. ¿Segura? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Otro más? Llama Benítez como papá Benítez. ¿Le pusiste como tu papá? Sí. De verdad. Está loca. ¿Comió Macu? No, porque pasé, ahí estuve en la calle con los chicos y ahora no pasé por casa todavía. Te vine a visitar antes. Coma con Asai. Sí. Sí. Bueno, podemos parar de hablar de Asai, me embolo. Tienes razón, Claudín. ¿Por qué no dejamos de hablar de ella y la vamos a buscar para que coma con nosotros? No, profesor, discúlpeme que le diga que no, pero me parece que no corresponde. Ella tiene que comer en la cocina con sus padres. Yo le agradezco la invitación a usted y a la señora Amanda. No, pero es que para nosotros es un placer que ella nos acompañe, Emilia. Sí, está bien, pero me parece que no corresponde, señora. Tiene que comer en la cocina. No hay que confundir los roles. Pero si acá nunca se confundieron los roles, anda, decirle que venga. Ay, chicos, perdón. Déjenla. Si no quiere venir, que no venga, que se quede con su pececito. Si usted me permite, yo puedo ir a buscarla. ¿Puedo? Si la mamá quiere. Gracias. Permiso. Y entonces, papá, venir es toda agua, 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 agua. No, 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 no. No puedo creer lo que me contaste, enojó. Mucha. Mucho. Mucho. ¿Cómo hizo eso ahí? Uuuh. Venite, dice, uuuh. Venite, dice, uuuh. Uuuh. Sí. Uuuh. Hermosa. Uuuh. ¿Me sale bien? Mira, decime, venite. ¿Qué? Decime, venite. Venite. Uuuh. Igual, ¿no crees? No. Sí, sí, sí. Por favor, por favor. Por favor. Pero que ya le mostré, ¿no? Venite, ¿no? ¿Qué, macu? Uuh. No soy. Estaba acompañada y entretenida, así que preferí no interrumpirla. Pensando en vos. Soy yo, ¿puedo pasar? Ah, usted pase, profesor, pase. Siempre es bienvenida a usted. ¿Cómo estás? Sí. Malta. A ver si le puede cambiar la carita, profesor. ¿Puedo charlar con ella a solas o no? Sí, cómo no, cómo no. ¿Por qué a solas? Bueno, Emilia, vamos. Sí. Bueno. Si logra que se ponga bien, le preparo un cafecito como a usted le gusta con un sanguinchito. Gracias. ¿Eh? Gracias. Voy a dejar abierto. Bueno, bueno. Bueno, Emilia. Por favor. Es un profesor. ¿Qué te querés que se ponga y le cuelga? Hola. ¿Estás triste? Sí. Claro. ¿Sabés que cuando yo era chico tenía... no tenía un pececito? Tenía una lagartija de mascota. ¿Lagartija? Una lagartija, sí. Se llamaba Napoleón. Me encantaba tener esa lagartija. La tenía dentro de una pecera. Con piedritas y con una piedra más grande para que se suba. ¿Como casita? Como una casita. Y tenía dentro un muñequito. ¿Como un amiguito? Sí, como un amigo. Que tenía un sombrero. Y una pala. Sí. Y yo la quería mucho. Y volvía al colegio corriendo para saber cómo estaba mi lagartija. Y le hablaba. Y jugaba. Me la ponía acá dentro y se me metía en el celular. ¡Oh! Sí. ¿Y qué? Y un día se fue. Igual que el pececito Benítez. Y yo me puse tan triste. Pero tan triste, tan triste. Pensé que nunca se me iba a pasar la tristeza. Te juro. ¿Y cómo pasó tristeza? Un día me di cuenta que las... Las personas que uno ama de verdad. Que uno quiere mucho, 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 mucho. Y no se van nunca a ningún lado. Que se quedan en el corazón. O en los recuerdos. ¿Entendés? Sí. 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 Azaí quiere que Pecito Benítez esté bien. Si no, no es con Azaí, pero bien. Y seguramente está muy bien. Donde esté debe estar pensando... Qué pececito más afortunado que soy. Qué suerte que tengo de haber conocido a Azaí. Que me quiso y que me cuidó. Sí, a Azaí también. Seguro que sí. Sí. Y ahora hay que despedirlo. ¿Cómo? Si querés lo podemos despedir como yo despedí a Napoleón. ¿Cómo? Bueno, lo que faltaba. Bueno. Nos reunimos porque... Azaí quiere despedir a un amigo muy especial. ¿Querés decir algunas palabras? Sí. A ver. Azaí no conoció mucho a Pecito Benítez. Pero aprendió a querer en poquito tiempo. Pecito Benítez... Nadaba muy bien. Portaba muy bien. Muy simpático. Cuando contento, movía colita y hacía así. Azaí va a extrañar mucho. Pero como dice Lucas, siempre va a estar en corazón de Azaí. Es muy conmovedor lo que dijiste, mi querida. Bueno, ahora ya está. ¿Podemos volver a nuestras tareas domésticas? No. Benítez dice palabras. ¿Yo? Sí, Benítez decía algo. Dale, casi te lo comés, por favor. Decía algo. Benítez, sí. Querido pececito, lamento mucho lo ocurrido. Te vamos a extrañar muchísimo. Voy a recordar siempre ese día que te conocí allá en el río. Emilia, ayúdame. Y, y bueno, que descanses en paz. Y que descanses en paz y Dios te reciba en sus brazos. Y no puedo seguir hablando. Bueno, me muero. Ya está. Perdón. Ya está, gracias. Gracias. Vamos. ¿Estás mejor? Sí, me hizo bien despedir a pesito. Qué bueno. Gracias. Gracias. Gracias, ¿por qué? Porque Lucas siempre está cuando se ahí necesita. No tenés que agradecerme, yo estoy porque... ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? Porque me hace bien. Por eso. Bueno. Bueno, tenés que hacer tarea vos, ¿no? Sí. Sí, si no, la chica de peluca amarilla reta. Bueno, entonces me voy. No te molesta más. No, no molesta. Igual. Te dejo. Nos vemos después. Chau. Chau. ¿Y por qué no dice lo que pasa con él? ¿Por qué no le digo lo que me pasa con ella? No. 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 Gracias.